Muy buenos días a todos. La rueda de prensa de hoy la hemos convocado para hacer la presentación de Toni Gavarre. Toni Gavarre es un delantero que ha jugado 200 partidos en la categoría, en los cuales ha marcado más de 50 goles, destacando sus dos últimos años, tanto en Tudelano como en Baleares, en los goles hizo 30 goles, más con el Handicap, que el año pasado se jugaron 10 partidos menos. Para nosotros Toni es una incorporación muy importante, desde el principio ha sido una prioridad tanto para la dirección deportiva como para el cuerpo técnico, más Manis lo conoce del año anterior, en el cual tuvo un gran rendimiento el jugador y estamos muy ilusionados con su incorporación porque tiene las características que buscamos en los delanteros del Club Deportivo Nomancia. Al igual que dije de Asier, que era un delantero trabajador, incisivo en Desmarques, que tiene la característica común con Toni de que al final delanteros trabajadores hacen mejores a los compañeros que tienen. Toni se caracteriza por ser fuerte en disputas, por tener también una buena capacidad de trabajo, hace jugar al equipo y aparte de eso tiene una capacidad rematadora bastante importante. Entonces en ese sentido estamos bastante contentos con él, luego del perfil personal, es un jugador que ha tenido propuestas del extranjero, propuestas muy suculentas, pero al final se ha decantado por venir aquí. Le interesa el proyecto deportivo, Toni es un jugador que tiene ambición deportiva y al final ese tipo de jugadores son los que encajan en nuestro proyecto y con los que consideramos que podemos conseguir los objetivos ambiciosos que nos marcamos. A partir de ahora ya queda a vuestra disposición para que le hagáis las preguntas que queráis. Bueno, se le va a dar su oferta, nos decía Fernando, porque te has decantado finalmente por enumatio. Buenas, sí, al final, bueno ha sido un verano muy largo, ha sido un verano atípico a otros, ¿no? El mercado se ha alargado, he estado esperando alguna oferta de segunda división, que es lo que buscaba después de la temporada pasada y bueno, hablé con el Numancia, me parece un club muy ambicioso, me parece top 3 de la categoría, un club que viene de ascender, pues supongo que el objetivo primario es ascender y es lo que quiero, ¿no? Ascender a segunda, jugar en segunda división y pues sí, es aquí mucho más. Estamos viendo muchos fichajes que da impresión de que parece como un, no es en tu caso, porque viene de la segunda albera, un ser común, es que de pequeño para atrás para coger más impulso, para meterte en un proyecto nuevo y asentarse en la segunda división. ¿Tú lo ves así? Porque también no sé si estás dando el efecto llamada, bueno, efecto llamada muchas veces son los contratos, pero es que al final cuando ves que a un club van jugadores de categoría, pues te terminas animando ahí, ¿no? Claro, yo he visto, pues bueno, las incorporaciones que ha hecho en Numancia, conozco a varios jugadores y sé que son incorporaciones de gente que va hacia arriba, va en línea ascendente en el fútbol y todo el mundo quiere jugar año que viene en segunda división, ¿no? Es difícil porque, bueno, a cambio el formato y subir siempre es difícil y nosotros el año pasado pues nos quedamos a unos penaltis, a la etapa de penaltis, pero bueno, yo vengo con la ilusión, con hacer un buen grupo, a aportar el equipo y a asentarlo. Dos cuestiones más, por mi parte, una, eres un hombre de Maldioli, porque has estado con Maldioli y son de estos jugadores que en su día entrenador, pues claro, muchas veces el entrenador sabe jugadores suyos de conciencia para evitar quizá el desconocimiento y otra, vemos que el contrato va a ser uno con opción a otro, o sea, no son iguales cosas más de generando al contestarlo, ¿no? En este caso son dos temporadas como los otros jugadores. Sí, Manix. Bueno, sí, Manix más que... Hombre de Mandiola, bueno, he estado un año con él, año pasado, y sí que he congeniado con él, la verdad es que él me ha incitado a venir aquí, o sea, ha sido una pieza clave de que yo esté aquí también. Pero lo que hace, creo que con él el grupo va a sumar y va a poder estar arriba, entonces, bueno, pues sí que eso es la que me ha animado también por él. Y luego los dos, si quieres... Sí, lo que estuvimos hablando con él y con su agente de hacer un año de contrato, en principio estamos haciendo un proyecto más de firmar dos años, pero bueno, cada caso es un mundo, y con Tony Gavarre, pues hemos, al final la negociación llevó a ese punto de hacer un año de contrato con otra opcional. ¿Qué depende de la opcional? El tema de ascenso. Si sube, sigue. ¿Cómo es la segunda B, que hace tiempo que me la desconocen? ¿Cuál es la clave del éxito? Me la conozco bien, eh. ¿Cuál es la clave del éxito en segunda B? Bueno, a ver, eh, la segunda B es engañosa, ¿no? Porque, aunque tú seas un club con mucho presupuesto, o seas un club potente de la categoría, eh, no puedes descuidarte nunca, eh, todos los equipos compiten, eh, vas a campos muy complicados, y aunque sean recién ascendidos o lo que sea, nosotros, un ejemplo, te voy a poner, el año pasado fuimos a Marino el Banco, que iban últimos, y perdimos 3-0, ¿vale? Y nosotros íbamos primero, entonces, es, es una categoría muy difícil, bueno, como todas, pero, les digo que los equipos, eh, van a muerte, y te lo ponen en la fracción muy difícil, por eso, te llames Numan, te llames deportivo, te llames lo que quieras, eh, siempre hay que, tener los pies en el suelo, y avanzar bien el partido, y, bueno, va a ser eso, un año bonito y difícil, el resto. ¿Habrá que tener cuidado este año con el Marino el Banco? Sí, he visto que nos toca la primera jornada, pero bueno, empezamos en casa, que es diferente, que ahí, ese día, fue un barril, tal. ¿Cómo se definiría como delantero, oleador, como dice, Fernando, trabajador, eh, características de Adorno? Bueno, no me gusta definirme mucho, pero, sí, él lo ha dicho bien, ¿no? Soy un delantero que trabajo, que me gusta jugar mucho para el equipo, ¿vale? Me gusta, me gusta, me gusta las individualidades, y me gusta estar cerca del área, me siento cómodo en la zona de remate, y bueno, pues me gusta asociarme también, no sé, yo creo que soy polivalente en varios estilos, y sobre todo, en su trabajo. Hablamos aquí de que, en una expedición como el Numancia, con este nuevo formato, con todo lo que sucede, ya muchos sabemos que hay 10 equipos, y ya veremos a ver las siguientes fases, que no se puede desquistar nadie en ningún momento, en casos como el tuyo, que venís del último segundo, quedado sin ascenso, también personalmente, te querrás sacar la espinita, ¿no? Sí, la verdad, fue un palo bastante duro, y hace dos meses de eso ya ha pasado, ya estoy en otra historia, y sí que es verdad, pues, yo quería atender, el año pasado no pude, y pues este año tengo más ganas de atender, entonces, yo vengo con la idea muy clara de intentar atender con el Numancia y hacer lo mejor posible para él. ¿Y qué perspectivas tenéis desde equipos punteros de segunda vez para lo que ha sido el Numancia? Es una realidad nueva, pero bueno, aquí en estructura, hay muchísimos años de fútbol profesional, ¿cómo se ve desde más abajo? ¿En Numancia? Sí. ¿Cómo se veía, mejor dicho? Porque es la misma altura, claro. Yo, la verdad, es que en Numancia siempre que lo he visto como de superior categoría, ¿no? Yo nunca, yo no jugaba nunca en segunda división, y siempre he visto a Numancia como un equipo de segunda división, incluso hasta en primera, he visto un club potente, sí que es verdad que es una ciudad humilde, tipo Huesca, como yo soy de ahí, pero sí que el club siempre ha estado en categorías fuertes, y el club ha tenido jugadores de máximo nivel, ¿no? Yo siempre he visto así, y bueno, este año han caído a segunda vez, pero no dudo que se va a recuperar el sitio en segunda, que por lo menos es el sitio que tiene esta Numancia. Yo lo que quiero es ascender aquí, si el año que viene puedo jugar aquí, pues el objetivo que no se marque allí, pues, pero bueno, yo estoy pensando en el primer partido de liga y no, que pasara de año que viene en segunda, o sea, el objetivo es ascender, y yo lo tengo claro. Soy ambicioso en eso, siempre si así, bueno, ojalá. Con ese objetivo, ¿son conscientes ustedes que hay que estar desde el minuto uno chupadísimos, porque si no se pierde el tren, si no se clasifica entre los tres primeros? Sí, este año, pues eso, con el formato este, pues al final son 18 partidos, que si empiezas mal o fallas los otros partidos al principio, pues no te va a dar, ¿no?, para estar en esos tres primeros, porque solo nos vale estar entre los tres primeros hasta diciembre o enero, cuando acabe esa fase. Entonces sí que hay que tomarse ya desde ya, porque el primer partido son tres puntos muy importantes, y bueno, queda un mes, entonces yo creo que vamos a trabajar bien, hoy es mi primer día, tampoco puedo valorar, pero yo creo que vamos a trabajar muy bien, y para estar preparados ya, para afrontar los primeros partidos de liga, para sacar los puntos, porque eso va a ser muy importante de cada final, ¿no? Fernando, ¿qué va a decir? Es tu primer día, decían, ¿no es un poco que te parece el grupo, que es casi todo nuevo que se está formando en el Numan? Sí, muy bien, la verdad es que me han acogido bien, se han presentado todos, lo único que conocía era a Borja Salimentario del año pasado, y bueno, la verdad es que es un grupo muy sano, bajos todos, tanto los tisios, los usilleros, todos me han recibido muy bien, uno de todos. Gracias, Fernando, que estamos ya a viernes, ¿habrá algún fichaje más? Estamos quedando el desgrame de fichajes, aún faltan mucho para el fiel del mercado, pero, ¿se creerá uno? Sí, tenemos un par de negociaciones muy avanzadas, que están pendientes de ultimar flecos y llegar a un acuerdo final, pero sí, tenemos un par de jugadores bastante avanzados, y luego en otras posiciones estamos un poco más atascados, o mejor dicho, valorando diferentes opciones, entonces ahí estamos a la espera, también en otras posiciones, pero bueno, ya hemos hecho un número importante de incorporaciones, están trabajando bien, ahora vamos a ultimar este fin de semana más incorporaciones, y la semana que viene el objetivo es de también, bueno, no es que sea el objetivo, tenemos que cerrar dos jugadores más como sea, sino si podemos cerrar dos jugadores que realmente nos interesan y vemos muy importantes, los cerraremos. Y si tenemos que esperar diez días para cerrar dos jugadores que nos den un salto de caridad, pues esperaremos diez días. ¿Se podría apurar justo al final, como pasa en otros mercados, o en este caso, aunque haya tiempo, haya margen, pero se quiere dejar cerrado también por el tema de la convivencia en el gran sector? Sí, el objetivo es formar la plantilla cuanto antes, pero por encima de eso, el objetivo es formar la mejor plantilla posible para competir. Entonces ahí estamos un poco jugando con los tiempos, viendo las opciones, y sí que ya pues el cierre de mercado ya se va acercando. Estamos todos en una situación extraña, porque es septiembre y cuando ya está todo acabado, pues todavía quedan coletazos, digamos, pero todavía queda tiempo, pero ya en ese sentido sí que ya se va notando un poco más de urgencia por cerrar. Por ejemplo, incorporaciones que vamos a hacer, pues hace diez días estaba todo más parado, porque al final, pues por ejemplo ha dicho Toni, Toni estaba esperando a jugar en segunda división, porque ha hecho una gran temporada en segunda B, pero bueno, cuando ya los jugadores pierden la paciencia o ven complicado ese acomodo en segunda, pues ahí es cuando nosotros entramos en escena y con toda la ambición del mundo de traer los mejores jugadores posibles. Es decir, si se cierran dos, quiere decir que si se cierran dos estos días, unos seis jugadores se querían incorporar hasta el cierre de mercado, ¿no? Más o menos. Sí, pero bueno, el objetivo también es cerrarlo cuanto antes, pero sin precipitarnos y luego no tener hueco igual para opciones mejores. ¿Qué demarcaciones tiene que faltar? El tema de medio centro, estamos en ello, lateral izquierdo también estamos pendientes de cerrarlo, también jugador ofensivo, o sea, un extremo vertical, que tenga capacidad de jugar delantero, pues un poco esas son las demarcaciones en las que estamos más más centrados ahora mismo. ¿El partido de mañana también puede marcar un poco las prioridades de contratación o eso ya es impecable? El partido de mañana, nosotros tenemos las ideas muy claras de lo que le hace falta al equipo, de lo, con lo que estamos contentos en el equipo de lo que hemos traído, y no un, el partido de mañana es, es un partido para ir cogiendo conceptos, para ir cogiendo tono físico, y no volverse, tomar decisiones en base a un partido de pretemporada, sería un error. Si ganamos 3-0 al Logroñés, da absolutamente igual resultado, y si perdemos, no nos gustará, pero tenemos que tener toda la tranquilidad del mundo, porque lo importante es trabajar y tener un buen tono físico. ¿Traturí, para mañana? ¿O para mañana puede estar o que vaya? Sí, bueno, creo que algo, igual, pero no sé. ¿Vale? ¿Paremos una fotito? Sí. ¿Va a pasar el mister? No. No, espero. Vale. ¿Puedo tirar aquí? Sí. Esto es más acertura, ¿eh? Esto es todo. Esto es todo. ¿No? No. 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 No.